Vámonos Mauricio a contar la historia de una mamá que le tocó investigar lo que la justicia no investiga en Colombia. Sí señor, esto ocurrió pues en Bogotá, fue el pasado 5 de enero donde un joven llegó de los Estados Unidos a pasar unos días aquí al país y pues se encontró con la sorpresa que una banda, una organización criminal pues dedicada a escopolaminar personas pues él cayó, él fue víctima de esta banda y pues estuvo en riesgo su vida. Por fortuna ya está bien, sin embargo pues las investigaciones debían avanzar y para meterle un poco más el acelerador la madre de este joven que además es abogada también pues decidió adelantar todo el proceso para adelantar esta investigación. Juan Pablo, ella lo anunció a través de redes sociales, veamos lo que dijo pues justamente este fin de semana. Yo tuve que rescatar a mi hijo, víctima de escopolamina en Bogotá y no quiero que nadie tenga que volver a pasar por eso. Por eso hemos emprendido una campaña para capturar a toda la banda. Logramos identificar a uno de los integrantes, se llama Juan Camilo Bello Jaramillo, aquí les dejo la foto. Si usted lo conoce, si tiene idea de quién es, si lo ha visto, por favor mande mi información porque lo vamos a capturar. No quiero que nadie más sea víctima de que su hijo o su hija sufra una situación como esta porque pueden incluso morir por la cantidad de dosis que reciban. Pero aparte los despojan de todo, de sus joyas, de su celular, de toda su información. Les cogen el celular todo el día con acceso a sus contactos, le piden plata a la gente. Accedieron a sus cuentas de Gmail, a sus redes sociales. Es una verdadera tragedia y de verdad no quiero que nadie vuelva a sufrir esto. Así que como los colombianos buenos somos más, nos vamos a unir. Vamos a difundir esta información y vamos a capturar a toda la banda. Vamos a capturar a toda la banda lo que ella dice y pues Juan Pablo ya adelantó sus primeras investigaciones. Incluso nos suministró algunas de las evidencias que ya logró identificar de una de estas personas integrantes de esta banda. Veamos ese video. Ah, es que hay video. Aquí hay video del responsable, ingresan, ahí está. Este es uno de los videos donde ingresan a un hotel y pues están haciendo uso de la tarjeta de crédito del joven que fue víctima de escopolamina y allí, gracias a esta evidencia y otras más que ha logrado recaudar, pues logró dar con el responsable, con esta persona, con el nombre. Vamos a ver el siguiente video donde aparece la fotografía de este señor, que es el que ella anunció en el video. A ver, veamos la fotografía. Ahí está. Es el personaje. Es el que ya decimos, Juan Camilo. Sí, señor. Pues ya lo tiene identificado y está con nosotros justamente. ¿Es el mismo? Sí, señor. Sondra McCollins, ella es la abogada y madre de este joven que fue víctima de escopolamina. Bienvenida, sigue la doble. E investigadora. Sí, e investigadora. ¿Por qué decidió usted adelantar esta investigación? Bueno, que ya ahora sí cuenta con el apoyo de las autoridades. Muchísimas gracias, Manuel. Pues sí, no solo con las autoridades, hasta el alcalde nos llamó y muchas personas de las redes nos han suministrado información. Incluso tengo más de 50 personas que me han contactado diciendo que también han sido víctimas de escopolamina en la misma zona y que pues que no han tenido como el apoyo y cómo hacen. Entonces es importante esto que está pasando porque visualiza un gran problema que creo que amerita una como un canal específico para que podamos denunciar casos de escopolamina. Porque la gente que se dedica a esto no son ladrones normales, son bandas que se dedican a que incluso pueden llegar a matar la gente, o sea, dependiendo de la cantidad de dosis que reciba la persona. Mi hijo se salvó porque se tomó tres sorbos de un gator que le entregaron y pues desafortunadamente no tiene la malicia que nosotros los que ya hemos vivido toda la vida aquí en Colombia tenemos. Porque pues uno en otro lado, en otros países tenemos más seguridad y no estamos como tan a la expectativa de cuidarnos. Pero pues gracias a Dios estamos contando el cuento, mi hijo está vivo, ya está fuera de peligro. Pero sí vamos a ir hasta las últimas consecuencias y vamos a coger toda la banda porque ya tenemos toda la trazabilidad de más de 60 transacciones que hicieron en Bogotá y en Melgar. Y la ciudadanía nos está apoyando y nos están colaborando y ya tenemos un equipo de la policía que nos asignaron para este caso. Ustedes ya tienen la trazabilidad de las 60 transacciones que hicieron, pero con estas pruebas, estas evidencias, ustedes buscan a través de la fiscalía que estas personas por lo menos se ordenen su captura o sean ubicadas para llevarlos ante un juez de garantías. Sin embargo, ¿esto no es ponerlos en alerta? Pues no va a haber un lugar donde se puedan esconder porque todos los sitios, la mayoría tienen cámaras, ya están identificados con número de cédula, ya tenemos transacciones que hicieron directamente a David Plata sin X. Eso significa que hay un número de teléfono asociado con una cédula y con un nombre. Y si una persona recibió dinero de este señor y no hace parte de la banda, pues lo esperamos para que nos ayude a capturar a esas personas y no va a ser cómplice también de esta organización, porque eso no operan solos. O sea, si van a sacar 30, 40, 50, 60 millones de pesos de tarjetas de crédito y tarjetas de ébitos y lo van a mandar a diferentes cuentas, alguien está detrás de esto, no es una sola persona. Entonces, obviamente, pues tenemos que parar esto, o sea, no podemos seguir en manos de los criminales. Abogada, pero ¿por qué razón hacer la investigación usted misma? ¿Por qué no esperar la acción por parte de las autoridades? Bueno, yo la inicié porque obviamente entiendo que la cantidad de denuncias que hay es grande. Yo soy abogada penalista y sé cómo funciona y no me iba a esperar a que se pasaran dos semanas, tres semanas o quién sabe cuánto tiempo y se perdiera el rastro. Por eso lo hice de manera inmediata. Me tomé el trabajo de hacerlo para poder dar primero con estas personas y segundo para tratar de alertar a la ciudadanía de cómo operan, cómo funcionan. Pero pues ya toda la información se la pasé a esta unidad especial de la policía que nos está ayudando. Obviamente yo ya lo voy a canalizar a través de ellos. ¿Sabe por qué le hago la pregunta? Porque pues es triste tener que decir esto, pero pareciera este el camino que nos va a tocar asumir a los colombianos. Y es entonces, si uno es víctima de un robo, de un atraco, pues uno mismo irá a conseguir las fotos, los videos, en fin. ¿Qué tan difícil o qué tan fácil fue para usted, por ejemplo, ir al hotel y decir, óigame, yo necesito ver este video de seguridad, yo necesito que usted me ayude con esta información para poder recopilar todo y luego usted entregarlo a las autoridades? ¿O eso no es tan sencillo? Porque insisto, esto ya puede ser la, por lo menos es un alivio para la ciudadanía decir, bueno, por lo menos yo investigo mientras los otros se demoran un mes, dos meses, un año en empezar a indagar. Sí, lamento mucho la gente que no tiene acceso, digamos, a los medios para lograrlo o no tienen el conocimiento. En mi condición de abogada, digamos que tengo como el conocimiento y la experticia para hacerlo, pero pues hay mucha gente que no tiene cómo hacerlo. En el tema de los bancos es un poco más complicado, ellos sí requieren la noticia criminal para entregar videos y eso, pero en los establecimientos de comercio, pues cuando se dan cuenta de la situación, han sido bastante cooperativos, no me puedo quejar. Y pues sí, la acción inmediata logró identificar a uno de estos integrantes y ya tenemos cédulas y nombres de los otros a través de otros establecimientos de comercio que nos otorgaron pues la información. Entonces no es fácil, realmente no, pero espero que no le toque a todo el mundo hacerlo, pero si uno con la tecnología y las redes sociales y el manejo que tiene hoy día de la información inmediata, podemos utilizar eso como una forma de control y toda la ciudadanía se une, pues yo digo, los buenos somos más. Si metemos nosotros información a las redes y entre todos nos apoyamos y nos ayudamos, pues podemos ayudarle a la policía que haga su labor mucho más efectiva y que no se salgan con la suya. Eso es el camino correcto, yo creo, por ahora, mientras tenemos más tecnología para que ningún delincuente se salga de las manos de las autoridades. Policio, mire, escribe a mí en Salama, es excelente el optimismo de doña Sondra, pero como estamos en Colombia, en la tierra, el vencimiento de términos no sabemos qué va a pasar, pero mire, por lo menos ya sabemos y en eso ella tiene toda la razón, ya conocemos la cara del delincuente y quiero que la volvamos a poner, por favor. No, la otra, la foto del espejo, es que él está allá, es el personaje que da... Con el celular de mi hijo. Con el celular de su hijo, déjame, 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 déjame. Hágame el favor. Entonces, para que por lo menos lo pongamos en la pantalla y tengamos presente el personaje, pues por lo menos va a salir corriendo, porque es que qué más puede hacer uno ante un delincuente como este, que lo va a drogar a Mauricio. No, Juan Pablo, es increíble. Enseñarle a nuestros hijos, enseñarle a nuestros hijos que no pueden socializar con una persona en la calle o en un establecimiento público, porque así lleven una hora, dos horas hablando con ellos, no saben cuáles son sus intenciones y pueden terminar drogados, pueden terminar en un hospital o en un cementerio. Bueno, frente a todo este proceso que ya se va a adelantar ante la justicia, ustedes tienen que darle control de legalidad a todas estas pruebas, tienen que llevar a Santón Juez de Garantías para que se legalicen. Sin embargo, ¿esto no puede tener algún tipo de inconvenientes que se declaren ilegales al ser mostradas o que saquen algún recurso los abogados de la defensa? Que ahorita, como ya tenemos un grupo de apoyo de investigación, ellos piden directamente, bajo obviamente los mecanismos de la debida custodia, los videos de los cajeros electrónicos, la información de la data del traslado de una cuenta a la otra, y eso ya ingresa de manera legal. La denuncia que yo hago pública hace parte, digamos, de la denuncia, pero ya la trazabilidad de las pruebas que van a ir ante el juez de control de garantías, cuando estas personas sean capturadas, pues tendrán todo el procedimiento de recolección adecuado y no van a poder escapar. Tengo dos comentarios, Mauricio, antes de despedir a la abogada, escribe Emi Vasco, muy eficiente, abogada, definitivamente las autoridades, con las autoridades estamos muy mal, y dice Manuel Gelbart, la policía tiene que dar un positivo con este caso, y para mañana es tarde, porque si no van a quedar con unos amateurs al lado de la abogada. Abogada, muchas gracias por estar con nosotros en Sigue la W, ojalá den pronto con los delincuentes, y ojalá, cuando se denuncien casos como este, se actúe con celeridad, porque esa celeridad es lo que va a marcar la diferencia, entre coger o no a los pillos que se aprovechan de nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, Dios los bendiga.